El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Los juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Aquí estamos, claro que sí, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos todos los que se conectan a esta hora a nuestro paso a paso. Un cordialísimo saludo para maestros, profesores, abuelas, cuidadores, instructores de piscina, de artes, de actuación, de música, de todos, 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 todos los que tengan alguna relación con un niño, que creo yo, de alguna forma, somos todos en la vida. Pues todos somos niños. ¿Para quién no? Además, empezando porque todos alguna vez tuvimos que haber sido niños. Así que, bienvenidos, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Yo me vine muy acorde hoy al tema. Ah, vine muy acorde hoy al tema. Ah, pero ya les voy a decir por qué. Está muy bonito lo de los colores, pero lo de Moni es por una razón fundamental. Con Kira Salen. No, 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 es que tiene que ver por qué. Es porque se nos viene un evento muy especial y les voy a decir por qué. Porque es un evento para poner la alegría al rojo vivo, darle luz verde al juego, reír hasta que nos pongamos morados, tener el hijo a su lado. Así que ninguno de ustedes puede pasar en blanco en esta oportunidad, porque la intención del festival, del evento que viene, es como este, amarilla. Amar y ya. Muy bien. Yo sabía que con algo así iba a salir. Bienvenidos entonces hoy para conocer esta versión 2018 del Festival Buen Comienzo Mundos de Colores. Y por eso leo con su discurso inicial y yo con este saco hoy, haciéndole honor a los mundos de colores de este año en el festival, que han preguntado, uff, impresionante en redes, que cuándo es, que qué hay, que si puedo ir, que qué tengo que llevar, que cómo me inscribo, que cuánto vale. Hoy vamos a solucionar todas esas dudas, porque vamos a estar entonces hablando de todos los detalles del festival de este año, para que todos nos vinculemos, porque hay que estar allí sin duda, si tenemos niños y queremos que disfruten, gocen, se diviertan, aprendan sin saber qué están aprendiendo, simplemente siendo niños, jugando. Esa es la invitación, básicamente, este y todos los años al Festival Buen Comienzo. Es que, como dice uno con los niños, se nos creció el niño, ya 10 años tiene el Festival Buen Comienzo. Y pasamos de jugar, pasamos de lo simple, de jugar en lo simple, de construir, del circo, de tantas otras experiencias, al mundo de colores que plantea este año, en su décima edición, el Festival Buen Comienzo. La línea hoy está abierta. ¿Para qué? Para que ustedes nos llamen, no solo a comunicarse con nuestra invitada, que es muy especial, sino también para que nos cuenten, muchos de ustedes han ido a ese Festival Buen Comienzo, pues qué recuerdos tienen, qué es lo que más les ha llamado la atención, lo que más recuerdan, lo que más han disfrutado con sus hijos, los conciertos, las diferentes experiencias que han tenido con ellos, los aprendizajes, recuerdo que hubo también uno relacionado con la ciencia. Pues cuéntenos, en el 268-6033, ¿cuál ha sido su experiencia con el Festival Buen Comienzo? Si no ha ido, si no lo conoce, o si porque apenas va a tener la oportunidad de ir, piensa ir este año, pues bueno, ¿qué expectativas tiene? Comuníquese con nosotros. Pues las expectativas han de ser tan altas como cada año, el mismo festival se encarga de dejarlas, porque la verdad es que uno cada que asiste dice, esto es insuperable, pero cada año se inventan algo distinto, con lo cual las sacan siempre del estadio y resultamos todos muy beneficiados, porque realmente, realmente es un espacio genial, diría yo que único, en esta ciudad y quizá en el país entero, donde los niños pueden pasar un rato diseñado exclusivamente para ellos, y donde uno tiene la oportunidad, no solo de acompañarlos, sino de volverse niño, porque aquí siempre lo hemos dicho, no basta con verlos jugar, hay que involucrarse. Festival Buen Comienzo, edición número 10, Mundos de Colores, aquí está. ¡Atención! El Festival Buen Comienzo inicia el 27 de septiembre, será el Mundos de Colores. Y todos los niños estamos invitados a Plaza Mayor. Vamos a conocer las regiones de Colombia, y lo bonito de su naturaleza. A caminar entre paramos y capitales. A ver el río, las anacondas y otros tesoros de la cena. A brincar sobre una ballena. Y a construir castillos de arena. Vamos en familia al Festival Buen Comienzo. Mundos de Colores, del 27 al 30 de septiembre. En Plaza Mayor, con entrada gratuita. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Pues del 27 al 30, ya tiene ahí, por favor, la agenda en el celular, en el tablerito de la cocina, en el papelito que pegan en la nevera. 27 al 30 de noviembre, Festival Buen Comienzo. ¿Usted dónde anota esas citas varias de los hijos? No, yo tengo un tablero en la casa. Sí, sí, ¿acrílico todavía de tiza? No, no, acrílico. No, ya superamos la tiza. Tampoco, tampoco. No, una hojita con un papel carbón para darle copia a la esposa. No, pero yo sí pego las hojitas en la nevera, con un imancito. Ahí está todo. Yo tengo tablero y un celular. tan juicioso, debíamos volver a promover nuestro mamifiesto, que ahí estaba todo para anotar, bueno en fin, hoy hablamos entonces de este festival mágico en el video se resolvieron, digamos muchas de las inquietudes, cuándo es que si entrada gratuita, pero vale la pena conversarlo además con la mamá de la casa, aquí está la experta en paso a paso Margarita María Gómez está con nosotros primera dama de Medellín y mamá de este programa Margarita bienvenida a nuestro paso a paso bueno, la saludamos a ella y luego vamos a la línea porque tenemos ya llamada, Margarita bienvenida muchas gracias, que rico estar aquí nuevamente con ustedes, Leo no me cambie la fecha del festival, ahora dijo noviembre 27 de septiembre perfecto la emoción, la emoción la emoción anoten el tablerito 27 al 30 de septiembre perfecto, septiembre, septiembre septiembre, septiembre vamos a ir a la línea de una vez que ahí está Patricia, mamá de David Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes Leo, Moni Margarita, buenas tardes muy contenta por comunicarme con ustedes no me los pierdo soy Patricia de la Ceja el año pasado tuvimos la oportunidad de conocer a Margarita David, muy contento y este año volvemos el viernes 28 otra vez para disfrutar porque estaba disfrazado de tigre ay, no, cómo olvidarlo y de cura él quería ser cura él quiere ser cura cuando sea grande sí, estoy muy contenta y un año pasó muy rápido entonces otra vez para disfrutar este mundo de colores este año qué belleza sí, ve cómo van de otros municipios de acá eso iba a decir que además llama la atención porque pues claro el viaje pero es que vale la pena además yo creo que valdría la pena incluso bajar más de un día porque es que uno queda como tan empezado cuatro días no son suficientes sí me acuerdo de David tengo un recuerdo muy especial con él cuando nos encontramos y a Patricia un saludo muy especial porque David cuando nos vino al festival Buen Comienzo me dijo yo los veo todos los días desde la ceja y yo veo que tú saludas a mi mamá yo te veo por televisión tú también nos ves por la cámara a nosotros está lindo así jo David David muchos saludos abrazos bueno eso aplica para grandes citas pequeñitas antes de que empecemos a hablar aquí del festival quiero recordarles Leo ayúdeme porque tenemos dos concursos si no estoy mal vigentes para participar por los libros de Alejandra Llamas sí que me acuerdo de los títulos Libérate es uno y no recuerdo el otro El arte educado El arte El arte educado y Libérate de Alejandra Llamas que son los libros que vamos a entregar con los videos que nos deben enviar ustedes hasta este viernes de los niños chupando limón o comiendo algo o comiendo alguna fruta haciendo caras comiéndose algo aquí tiene uno Camila de la sobrinita sobrinita primita primita comiendo chitos picantes y mejor se lo devolvió apenas leyeron que era picante entonces bueno esos videos aquí los estamos esperando para que participen por el libro y ayer anunciamos que la cuenta de arroba la mala madre que es una cuenta de una psicóloga que trabaja muy fuerte los temas como para liberarnos de las culpas de esa creencia de que somos malas madres va a dictar un taller este viernes sobre el duelo en general no solo perinatal sino cualquier tipo de pérdidas y les ha regalado les ha obsequiado a los televidentes de paso a paso dos cupos para asistir al taller el sorteo se va a hacer a través de la página de ella en nuestro instagram encuentran a donde deben ir donde deben dirigirse y que deben hacer en su instagram para que ella misma haga el sorteo y se ponga en contacto con ustedes y puedan asistir este viernes es en santa elena es como una especie de retiro un rato para desconectarse para reencontrarse para llenarse de herramientas y poder elaborar cualquier duelo por el que estén pasando ustedes sus hijos es una ayuda muy bonita la mala madre muchas gracias por buscarnos por ofrecernos estos dos cupos para ustedes que espero aprovechen entren a la cuenta de paso a paso que ahí van a encontrar todo dicho esto anunciado estas dos cosas que teníamos ahí como en remojo ahora si nos concentramos en los mundos de colores pero es imposible llegar a hablar de mundos de colores sin antes hablar de un gran proyecto que engloba digamos todo esto que es tejiendo hogares del cual hacemos parte y al que muchos seguramente apenas estarán conociendo al haber llegado a paso a paso todos los días llegan televidentes nuevos esto ha crecido de manera impresionante así que vale la pena recordar que es tejiendo hogares bueno Moni muchas gracias tejiendo hogares es el programa que lidero desde el despacho y a través de tejiendo hogares buscamos llegar a las familias de Medellín para mejorar las relaciones porque estamos convencidos de que la familia es el núcleo transformador de la sociedad los padres de familia tenemos grandes retos que muchas veces no sabemos cómo manejar y como seres humanos estamos dados a repetir ese modelo de crianza bajo el cual fuimos educados que muchas veces no es el más adecuado por eso como administración queremos entregarles a los padres de familia herramientas para que puedan acompañar a sus hijos de una manera amorosa respetuosa y basada también en las normas y en la disciplina que son bien importantes en la vida cierto entonces eso es lo que queremos a través de tejiendo hogares transformar a las familias para tener una mejor sociedad y eso cómo lo hacen cómo lo hace tejiendo hogares eso lo logramos Moni a través de varios frentes uno de ellos es entregándoles a esos padres de familia talleres de disciplina positiva que consisten en herramientas de crianza para poder cambiar yo voy a decir una cosa como tejiendo hogares no juzgamos a las familias no juzgamos a las personas pero sí estamos convencidos de que todos tenemos esa capacidad de cambiar de transformarnos para ser mejores padres para ser mejores personas entonces les entregamos a estos padres de familia talleres y quienes pueden acudir a ellos quien quiera hacemos talleres en las empresas con las comunidades pero también hacemos talleres abiertos a la ciudadanía que convocamos a través de nuestras redes sociales también de paso a paso para que ustedes de manera libre también participen y esto nos ha permitido encontrar pues situaciones muy lindas en nuestra ciudad de verdad lo que buscamos es rayar la conciencia tocar los corazones de esas personas que están alrededor de los niños porque bueno todo en aras de cuidarlos de protegerlos y de poder darles a ellos esa seguridad que tanto necesitan si uno quisiera uno de esos talleres como empresa como no sé jardín infantil a donde sea que lo quiera llevar en su propia comunidad a su barrio ¿cómo contacta a tejiendo hogares? pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales estamos en Facebook en Instagram en Twitter y también en nuestro correo electrónico tejiendo hogares arroba medellín.gov.co y mi siguiente pregunta tiene que ver un poco con que ha logrado en ese sentido tejiendo hogares como a manera de balance pero ve uno que estos programas llegan como con cada administración a veces logran quedarse cosas muy fuertes que se han hecho pero de esta administración se resalta a través de este programa ese interés por las familias por impactarlas por llegarles con una cantidad de especialistas que claro los hemos tenido aquí también y eso nos ha permitido a su vez probar esa calidad de la información que le están entregando a las familias ¿qué va a pasar? ¿contegiendo hogares? ¿esta administración termina? ¿queda algo sólido? Bueno Moni digamos que a través de todo este tiempo también hemos buscado algo y es que las empresas por ejemplo se apropien de este tema la sociedad se construye entre todos las empresas también tienen una gran responsabilidad allí y es garantizar de que las personas que trabajan en ellas pues garanticen también el bienestar de las familias de esas personas entonces también buscamos entregarle conocimiento a las empresas para que se apropien y nunca dejen de lado a las familias también buscamos a través de políticas públicas que esto pueda permanecer en el tiempo ese es el tema de las administraciones que nos vamos pero miren no podemos olvidarnos nunca de las familias esta ciudad se transforma desde lo físico estamos en constante evolución pero tenemos que comenzar a transformarnos nosotros mismos porque yo creo que todavía nos falta mucho como sociedad y esa transformación se logra únicamente al interior de los hogares con un compromiso real por parte de los padres de familia de los cuidadores y no tiene que ser una familia con hijos necesariamente yo pienso que cada persona debe ocuparse de su hogar sea como esté cualquier forma que tenga conformación con las personas que sea si yo soy mi mamá pues una mamá y vivo con mi hermana o con una hija y ya me tengo que garantizar de que ese pequeño núcleo funcione bien no es fácil todos tenemos problemas todas las personas tenemos diferencias pero de verdad creo que uno se tiene que asegurar de que ese círculo esa celulita funcione bien en la medida de lo posible en armonía con respeto con amor entonces de eso se trata también tenemos que generar este compromiso a nivel general a nivel de la sociedad y bueno y de eso hablamos en muchas partes y también llegamos a los agentes educativos a los colegios a los profesores a los psicólogos y también a un ciudadano cualquiera es que cualquier persona está en la obligación de cuidar y de proteger a nuestros niños entonces bueno este es un trabajo de nunca acabar y bueno esperemos que este mensaje y no solo el mensaje sino las acciones perdonen el tiempo que las familias que se han apropiado de este programa son las que se encargan de alargarle la vida a todas esas iniciativas así es también lo hacemos Leo a través de las instituciones educativas como fortaleciendo esas escuelas de padres cierto hoy la relación que hay entre los padres de familia y la escuela se puede ver quebrantada porque vemos padres ausentes que no pueden estar pendientes de los procesos educativos de sus hijos y no solo el proceso educativo sino el proceso formativo como seres humanos entonces lo que queremos es padres realmente empoderados y comprometidos con ese rol y si no son los padres pues entonces esos cuidadores porque hay muchos niños que no están con los papás pero tienen la fortuna de tener un adulto ahí que los quiere y que los cuida entonces bueno sea quien sea necesitamos ese acompañamiento y esa presencia de los padres de familia y de los cuidadores acompañando siempre a los niños perfecto ya hablamos del festival buen comienzo y vamos a la línea porque está Valentina con nosotros mamá de Salomé Valentina bienvenida buenas tardes hola Moni hola la invitada ¿qué edad tiene Salomé Valentina? hoy está cumpliendo 29 meses ah raíz cuadrada leo ya no dos años y cinco meses Valentina y ha sido al festival buen comienzo en otras ocasiones no voy a ir por primera vez genial genial bueno lo que dice la primera dama que está ahí buenas tardes para todos tres le comento mi hija hace parte de un jardín que se llama gota de leche en ese jardín veo pues hay muchas chicas de buen comienzo y todo eso le han apoyado mucho la aprendizaje de mi hija mi hija era muy callada ya habla hasta por los dios que uno dice esta muchacha se va durmiendo no esa niña es una alegría sepa a través de la jardín no 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 la profe la profe no es como saló vámonos para la casa no la profe la profe entonces uno no entonces bueno he aprendido mucho de lo que han enseñado cuando Salome nació nos enteramos del proceso de buen comienzo desde que uno los tiene dentro del vientre de uno hasta hasta los dos años cierto desde los dos años Salome entró al jardín a los seis meses ya conocí todo lo del proceso de un comienzo que tiene su nutricionista su psicólogo tiene de todo cierto y ha aprendido muchas cosas lo que está diciendo la experta que uno pues no sabe cómo educar a los hijos si uno va a un lugar como en el caso de buen comienzo o tejiendo hogares uno encuentra muchas cosas nuevas dice ay cómo le va a hacer una compota a mi hijo ay no vamos a comprar o en el supermercado pero si se sepa en mente en un programa de buen comienzo se le explican las cosas paso a paso vamos a hacerle que el niño va a ser el niño tengamos que sufra de una enfermedad antes no le dan eso le dan otras cosas diferentes qué alimento le tiene que dar no dar pero a mí me gusta mucho conocer cosas nuevas yo no me pierdo el programa de paso a paso ay vea yo soy una mami chava me voy a desconectar de usted chavo me voy a ir a paso a paso no se puede meter tanto paso a paso eso se le pasa yo no es que en paso a paso aprendimos muchas cosas lo he embrujado mucho en el jardín a muchas mamás le he dicho dicen es que yo no sé qué hacer con mi hijo yo le admito conéctese con paso a paso que hay muchas cosas nuevas muchos expertos y así y a mí me gustaría mucho un día ojalá que ese sueño que vayan al jardín enseñarles a hablar con la coordinadora que hagan un programa de paso a paso allá en el jardín para estar con nosotros los niños ay qué dicha qué más quisiéramos nosotros Valentina un abrazo para todos y los quiero mucho tan bonita para todos igualmente Valentina mil gracias qué bonito todo ese testimonio tan bonito se resume en tres cosas tejiendo hogares paso a paso igual buen comienzo y ella tiene esa camiseta tan puesta como yo que también soy mamá buen comienzo y digo si algo de verdad en la vida tiene bien puesto el nombre es buen comienzo porque no hay un mejor lugar para los hijos a mí me encanta el testimonio de Valentina porque ella es una mamá que busca ayuda que busca ser mejor que busca formarse prepararse y definitivamente eso es lo que tenemos que hacer los padres de familia miren no nos la sabemos todas la crianza puede llegar a ser agobiante y angustia pero también nos enseña yo pienso que los hijos son los mejores maestros que uno puede tener en la vida porque todo el tiempo estamos buscando ser mejores personas mejores seres humanos y precisamente ser mejores padres de familia para darle un buen ejemplo a sus hijos yo pienso que es el mejor propósito que podemos tener como personas antes de irnos al corte y regresar ahora sí porque le decía hoy hablamos de buen comienzo y no hemos hablado pero ya sí vamos a regresar con toda hecho este contexto voy a hacerle una pregunta a Margarita que no sé si la corte no seguramente no ella viene del sector privado pasó a lo público y en este en todos en el privado en el público pero creo que es más sentido tal vez en el sector público sentir que uno trabaja y que trabaja y que trabaja y a veces tanto esfuerzo como sentir que que no que por dónde va a reventar pero con tejiendo hogares creo que hay una posibilidad diferente todos los días es encontrarse testimonios que ratifican que así sea cambiar la vida de una sola familia ha valido la pena y la pregunta concreta es si esto se acaba hoy Margarita hoy vuelve a no ser primera dama a recuperar todo lo que antes estaba sin haber pasado por esto cerrar los ojos y decir esa historia que marcó mi paso por tejiendo hogares es cuál Moni a mí me impacta muchísimo ir a los hogares de paso a mí eso me duele pero me recarga también porque a ver un hogar de paso y le explico pues a los televidentes es donde van los niños a quienes se les deben quienes han sido vulnerados y quienes no pueden estar con esos cuidadores por alguna razón porque hay padres drogadictos porque los están maltratando porque los están abusando entonces se los quitan a esos cuidadores y los llevan a un hogar donde estar mientras van a un hogar donde puedan estar por un tiempo más prolongado digámoslo así eso me duele muchísimo hoy nada más estaba con un niño y le dije mi amor tú donde estudias y me dijo no estudio porque estoy en un hogar de paso es decir este niño ni siquiera puede estudiar porque como no tiene su futuro definido me duele demasiado quiere decir eso que allá en su casa no le están dando el afecto el amor la seguridad la confianza y la tranquilidad y el respeto que él merece y que tiene derecho a tener entonces está perdiéndose de un montón de cosas de la vida y cosas que me impactan y porque digo que salgo recargada y es porque son niños tan afectuosos o sea los abrazos de ellos son los más recargadores del mundo entonces pues también voy allá y cuando vamos no es a dar regalos vamos es a compartir y siempre yo pienso que tienen más ellos que darle a uno que uno a ellos eso me duele a mí inmensamente Moni y por allá pasan niños todos los días y llegan niños recién nacidos y llegan niños grandes niños que son conscientes de lo que les está pasando y que muchas veces quieren estar al lado de sus papás a pesar de que les hacen daño y de que no los tratan bien y sentir eso ese sentimiento y esa impotencia es muy doloroso a mí eso me ha marcado es una experiencia negativa pero así mismo hay cosas lindas que hemos vivido acá encontrar personas que dicen que durante mucho tiempo han maltratado a sus hijos y que desde un momento determinado decidieron no volverlo a hacer porque van a seguir van a parar antes de actuar y de reaccionar de una manera determinada yo pienso que aquí podemos lograr transformar vidas transformar familias yo me sueño que pudiéramos llegar a todas las familias de Medellín por eso también existe paso a paso porque a través de paso a paso logramos llevar este mensaje de una forma más amplia pero sigue habiendo historias muy dolorosas y pienso que como sociedad nos falta mucho nos falta mucho no entiendo por qué maltratamos a los niños si nosotros no vamos y le pegamos a nuestro jefe no vamos y le pegamos a los amigos por qué vamos y le pegamos a un niño con qué derecho entonces bueno pienso que tenemos mucho que aprender pero estoy convencida que como sociedad podemos ser mejores y podemos transformarnos para bien que también existe la otra cara de la moneda en los hogares de paso programa que ya hicimos también está en YouTube y es ver esas familias que reciben a esos niños sin esperar absolutamente nada a cambio más grande que yo conozco bueno yo me comprometí al aire a ser hogar de paso así que ya saben que soluciono unos temas familiares y me postulio te felicito y yo pienso que es el acto de amor más grande porque requiere presencia requiere dedicación tú recibir a un niño de la edad que sea por un tiempo porque yo pienso que es imposible uno no querer a una criaturita desde el primer instante claro que era el tema que decíamos y yo le decía pero yo no importa y después soltarlo me voy a postular me voy a postular y así lo haremos nos vamos a ir al corte nos vamos con la frase ahora sí alusiva a nuestro festival buen comienzo y ya regresamos para entender además porque es que es nuestro no es ni de tejiendo hogares no es de la primera dama no es nuestro suyo de Leo de todas las personas que están ahí conectadas de toda esta ciudad ya regresamos nuestra frase dice en el festival buen comienzo 2018 valoramos nuestras diferencias las cuales nos hacen únicos y a la vez nos permiten tejer múltiples conexiones entre nosotros ya regresamos a paso a paso estás viendo paso a paso de la leche materna diferente a la leche materna eso pues excluye lo que es a mí hay un tipo compromiso de cada niño por las patologías que tenga específicas pero realmente cualquier alimento diferente a la leche materna o que tiene una fórmula que es la primera que le dará un inciso lo que es dice que idealmente empezando a la leche ¡Gracias! Para las familias de Medellín, de área metropolitana, de los municipios cercanos, para que disfruten, para que compartan en familia, para que los adultos vuelvan a ser niños otra vez, para que aprendamos. Este año el Festival Buen Comienzo lo empezamos a crear desde el mes de enero, hace ya nueve meses, con los niños. Y los pusimos a soñar. ¿Son partos? Literal, un embarazo con los niños. Estamos a punto de dar a luz. Invitamos a los niños de Medellín a que soñaran con este festival. Medellín es una ciudad donde confluyen personas de otras ciudades, gente de otros países también. Y como ciudadanos tenemos que aprender a convivir con esas diferencias. Entonces, lo que queremos es, principalmente, es que los niños aprendan a valorar la riqueza cultural que tiene cada una de esas personas, a que aprendan a respetar sus tradiciones, sus formas de vestir, sus formas de vivir, a que aprendamos de las regiones de Colombia, cómo viven las personas en el Atlántico, en el Pacífico, qué pasa en la región amazónica, qué pasa en la región andina, de la cual hacemos parte nosotros, de nuestras montañas. Entonces, eso es lo que queremos, precisamente, que los niños aprendan de la diversidad cultural, de la diversidad en la flora, en la fauna, y bueno, y que lo aprendan jugando. Eso es lo más importante. Tenemos experiencias supremamente divertidas. Pero, perdón, la voy a interrumpir antes de hablar de las experiencias. ¿A quién se le ocurre eso de que este año va a ser el tema de las culturas de las regiones? Porque pasamos, lo decía yo al principio, de volver a lo simple, que fue el año anterior, construyendo juntos el circo, que fue en 2015, ciencia a tu medida, ciudad de los niños y las niñas, mundo mágico, para llegar ya a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, a nuestras regiones. Se le ocurre a los niños. En estas jornadas que tuvimos, había niños, como les digo, de varias regiones de Colombia. Entonces, ellos hacían alusión a la lluvia. Un niño decía que los días grises eran para él los más felices. Otra niña decía que quisiera estar en el mar, seguramente donde ella creció, estar con su mamá. Entonces, siempre hacen alusión como a esas cosas que les traen recuerdos lindos y gratos. Entonces, cada uno expresaba cosas y recuerdos diferentes que nos llevaron a decir, bueno, hagamos un tema de las regiones de Colombia y que los niños aprendan que todos somos diversos, que todos somos diferentes, pero que somos valiosos y que tenemos cosas lindas para mostrar y para aprender. Entonces, todo esto parte de los sueños de los niños. Nosotros aquí no nos inventamos nada, lo que hacemos es materializar esos sueños. Y ellos para esos sueños, que me parece algo muy bonito, además del festival para conectar, y es que para esos sueños ellos apelan básicamente a su capacidad de asombro. Esa que nosotros vamos perdiendo. Pues uno crece y, ay sí, qué rico el mar, pero pues ahí está. Pues es cierto. Pero esta capacidad de asombro que nos sacuden a cada rato los niños y nos retornan a preguntarnos, a ser curiosos, a indagar, a ir un poco más allá, a creer que los sueños sí se pueden hacer realidad, pues es básicamente lo que reúne el festival. O sea, uno llega a ese espacio y uno como que deja volar la mente. Cambia de todo. Jennifer está en la línea, mamá de Regina. Jennifer, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué edad tiene tu hija? Y a la primera dama tenía una pregunta. ¿Sí me escuchas? Sí, adelante, te escuchamos. Yo quería saber qué horarios tiene esa feria en Plaza Mayor y en qué parte de Plaza Mayor. Aparte, recomendaciones que usted nos podría dar sobre lo que hay que llevar allá, hay que llevar agüita, hay que llevar ropa de cambio. Qué rico. Muy bien, vamos entonces al tema logístico. Empecemos por los días, el horario y todo lo que ella quiere saber. Bueno, Jennifer, entonces el Festival Buen Comienzo se va a llevar a cabo en Plaza Mayor desde el próximo jueves 27 de septiembre hasta el domingo 30 de septiembre. Todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Qué necesitas? Ganas, disposición, actitud para disfrutar y para pasar rico. Puedes estar allá un día, dos días, tres días, los cuatro días si tú quieres. Y también puedes llevar tus alimentos, pues no sé cuántos años tiene tu niña, pero también, bueno, yo pienso que prepárate para una jornada allá, como tú mejor te sientas. Si quieres llevar tu alimentación lo puedes hacer, si quieres comprarla allá también vamos a tener nuestros mercados campesinos. Aquí lo que queremos es facilitarle esa experiencia a todas las personas. Vuelvo y te digo, lo único que necesitas es ganas. Si quieres ir con tu pareja, con tu mamá, con tus suegros, con las personas que quieras, pues están cordialmente invitadas. Todos son bienvenidos. Este es un espacio para la familia. Entonces, bueno, allá los esperamos. Cuando uno hace recomendaciones logísticas, generalmente para eventos públicos, siempre incluye el antisolar. Aquí no aplica todo ese al interior o también hay actividades afuera. Bueno, Moni, vamos a tener cuatro pabellones de Plaza Mayor. Entramos por el pabellón blanco, tenemos el amarillo, el azul y el verde. Esto todo está en zona cubierta, pero también vamos a tener la zona dura de Plaza Mayor, donde vamos a tener ese escenario artístico y cultural. Pues allá tendremos una carpa, el antisolar, nos lo debemos aplicar todos los días. Es una recomendación del dermatólogo. Además, que aquí vamos a ir al Pacífico, ¿no? Sí, también hay playa brisa. ¡Cállate todo! Entonces, bienvenido al antisolar, pero vamos a estar en un espacio cubierto, precisamente porque estamos en una temporada de invierno y lo que queremos es que las familias nos encarguemos solo de disfrutar y de estar tranquilos. Una recomendación que a veces suena boba, pero es súper pertinente en este tipo de eventos y es el tema del vestuario. Porque es que queremos que nos vean lindas y que los hijos sean los más lindos, pero sí, guerreros, tenis, lullino, sudadera o los chores, lo que los haga sentir más cómodos. Pero aquí lo que queremos es que todos vamos a ser niños y de tacones uno no puede ser niño. Entonces, de verdad que lo que queremos es que nos pongamos si ropa cómoda para que estemos tranquilos y tengamos la posibilidad de disfrutar libremente. ¿En qué pabellón sería, Margarita, la región caribe? A ver si se puede llevar una carpa, porque es que yo creo que uno en un solo día no alcanza a disfrutar todo. Para amanecer allá uno va a programarse por lo menos para ir, diría yo, dos días. Siempre un día se le queda corto a uno. Sí, Leo, un día no es suficiente. Yo hago una cosa, mis hijos van jueves, vienes, hoy, domingo y siempre nos queda faltando. Y queda faltando alguna cosa. Entonces, no, qué rico. En el pabellón amarillo vamos a tener la región caribe y la región de los llanos. Allí vamos a tener un arenero gigante para construir castillos de arena. Entonces, no, imagínense, arena, entonces lleven chanclas, crocs, yo no sé. La palita, el baldecito, los baldecitos. Para que estén súper cómodos en ese espacio. Y uno aquí otro pañal de repuesto, no solo por los quehaceres de los niños, sino porque la cantidad de arena que se acumula. No, pero eso es bueno, porque si usted no lleva pañal, eso se tapa con arena. Boni, vamos a tener un espacio para los bebés. Aquí hay una cosa muy importante, es que este festival lo construimos también con el sector privado. Entonces, hacemos alianzas para que ellos hagan parte de este festival. Y, Boni, también podemos enriquecer esas experiencias para los niños y para las familias. Entonces, si tú tienes un bebé, si eres una madre en embarazo, allá te esperamos también, porque hay de todo para todos. En la línea está Luz, mamá de Abril y de Pablo. Luz, bienvenida, ¿cómo estás? Súper bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo van? Muy bien, contento, súper bien. Feliz de escucharte. ¿Qué edades tienen Abril y Pablo, Luz? Abril tiene cuatro años larguitos y Pablo tiene once. ¿Ya has ido a otras versiones del Festival Buen Comienzo? Nunca me las he perdido. Ay, qué bien. Ah, nunca te las ha perdido. Maravilloso. O sea, vas desde que Pablo tenía un año. Desde que tenía tres años he ido siempre a las actividades de la academia. Ah, bueno, ok, genial. Cuéntanos, ¿tienes alguna duda, alguna propuesta, alguna sugerencia, alguna inquietud? Sí, a la doctora Margarita, qué linda, qué bella persona es. Hace poquito estuve en el evento que hicieron en Plaza Mayor, delicioso, y todo el testimonio que ella y el alcalde dieron, es maravilloso. Y le digo una cosa, ella está apoyando mucho este programa de la primera infancia, pues, porque ella también tiene sus bases en la casa, que son sus pequeñitos, ¿cierto? Sí. Pero yo le pido, por favor, que antes de que se termine la alcaldía, haga una promesa de que sea cranearse, a inventar algo. Ella es muy inteligente para que la otra infancia, por ejemplo, donde está mi hijo, que es de los 10 en adelante, también pueda contar con esos programas de apoyo. Yo sé que si yo a mi hijo le digo, hijo, vamos a uno de los programas a los que yo lo llevaba cuando era pequeñita, al comienzo, él de mi mano va a ir. Y así hay muchos niños, porque es que esta etapa es muy difícil, y por ejemplo, los niños pequeños tienen buena cobertura, pero estos grandecitos, ¿qué? Y me preocupa porque es que las familias hoy en día no soltamos a nuestros hijos, es esta sociedad la que nos la arrebata. Entonces quisiera que tuvieran en cuenta eso y hicieran programas para estos niños también. Ojalá la luz de luz ilumine a Margarita, a ver qué se va a inventar, pero sí es un tema complejo, es una etapa crítica. Luz, claro que sí, de alguna manera nuestros programas están dirigidos a niños de todas las edades. Yo ayer estaba en otro programa y me hablaban de la primera infancia, y yo dije, pero la primera infancia es fundamental, pero es que yo ya tengo uno de nueve, y yo siento que los retos son todavía más grandes. Hablo con unas mamás que tienen niños, adolescentes, y ya vienen otras situaciones con otro tipo de complejidades. Y definitivamente, pues yo estoy de acuerdo contigo, Luz, nosotros no podemos enfocarnos solo en los niños de entre los cero y los cinco años, y realmente nuestros programas están dirigidos a niños de todas las edades. El tema de prevención del maltrato y del abuso sexual infantil está enfocado en niños hasta los 18 años, ¿cierto? Entonces, lo mismo hacemos con Tejiendo Hogares. Nosotros, a través de los talleres de disciplina positiva, llegamos a los padres de familia de niños pequeños y niños adolescentes y niños más grandes. Entonces, no, quiero decirte que somos conscientes de esa realidad, que los retos a los cuales ya tú te estás enfrentando y yo también estoy próxima a enfrentarme son diferentes. Está el tema de las drogas, que me preocupa muchísimo. Bueno, ya son otros frentes que tenemos que ir abarcando y que no vamos a descuidarlos. Y en términos de programación, que tiene toda la razón, claro, hay una programación como este festival, que llega hasta ese límite. No, no, no llega, ¿no? No, no, que vamos los adultos, por supuesto, a acompañar a los niños, claro, pero es que esa edad es compleja, porque ellos ya se sienten mal estando en espacios que consideran que no es para ellos. Existe la Secretaría de la Juventud, que ya es cuando han superado los 16, 17, 18 y ya no les da pena. Pero ese espacio es complejo. Así es, no. De todas formas, desde la institucionalidad, desde las diferentes secretarías, hay otro tipo de programas, programas deportivos, programas de bienestar. Yo pienso, Luz, que estás en un momento en el que tienes que acercar a tu hijo al deporte, a que él adquiera unas rutinas, unas actividades que le permitan alejarse de alguna manera de los riesgos que tiene hoy la sociedad y que están ofreciéndole a los niños. Entonces, también como padres de familia tenemos que encargarnos de asegurar de que ellos estén en ambientes sanos, donde puedan ir al cuidado, sobre todo nosotros de ellos, ¿cierto? Siempre muy atentos, conociendo quiénes son sus amigos, con quiénes están hablando, atentos a sus redes sociales, que son una nueva amenaza para los jóvenes de hoy. ¿Cómo están? Sigamos hablando un poco, retomando esta programación del festival, detallados cada pabellón. O sea, más allá del súper arenero, que ya más de uno dijo, voy a ir, ¿qué se van a encontrar? Bueno, así es. Entonces, en el pabellón amarillo, como les contábamos, a tener el arenero gigante. En el pabellón azul, en el cual recrearemos la región pacífica, vamos a tener una ballena gigante, donde los niños podrán saltar. En la región amazónica vamos a tener unos manglares, también para que los niños conozcan acerca de esa flora y de esa fauna que hay en estas regiones. Vamos a recrear los animales en vía de extinción. Hoy los niños nos enseñan mucho acerca del cuidado del medio ambiente y de la naturaleza, pero bueno, ya vamos a tener esas especies que hoy se están perdiendo, porque precisamente no las estamos cuidando. Entonces, eso hace también parte de la generación de conciencia y del compromiso que tenemos con el medio ambiente. Hace poco llegó una grandecita pequeñita, y decía que no matar a las cucarachas, que son en vía de extinción. Mamá, no matar a las cucarachas. La conciencia ambiental de nuestros hijos, sí. Que se extingan las cucarachas. Que se aparezcan. Pero bueno, en todo caso, vamos a tener esas experiencias y hay algo muy lindo, y es que vamos a tener los invitados muy especiales, que son quienes los niños de diferentes instituciones que van a estar en nuestras presentaciones artísticas y culturales. Y también vamos a tener niños de otras regiones que van a viajar desde allá para irnos a mostrar cómo es su cultura, cómo es su danza, cómo es su música. Vamos a tener niños de Providencia, del Chocó, de Urabá, de Villavicencio, que vienen muy apropiados de lo que ellos hacen. Entonces... Podríamos hacer un intercambio. Yo presto el mío para todo. Es que no es Mónica, 44 salas interactivas y 17 atracciones centrales. Eso es mucho lo que hay por ver. No, pues calcule, ¿no? Y entrada libre, no hay que pagar un peso, no se dejen por ahí echar el cuento, que no falta el vivo, que eso no vale un solo centavo. La entrada es libre cuantas veces quieran ir. Así es. Es totalmente gratis. Este es un espacio que creamos con todo el amor. Ay, todo gripa. No, no, ya viene el festival. Es un espacio que creamos con todo el amor y lo mejor de todo es que es completamente gratuito. A veces los papás no sabemos para dónde coger, qué hacer con nuestros niños, no. Si hay un espacio. Y miren, hay algo muy importante, Leo, que yo quiero decir acá y es que este festival es un punto de encuentro. A este festival están invitados los niños de toda la ciudad, los del norte, los del sur, los del oriente, los del occidente, los niños de los corregimientos, porque necesitamos encontrarnos como sociedad. A veces nos quedamos en ese pequeño círculo, en ese barrio y de ahí no nos movemos para nada. No, la ciudad es más que eso. La ciudad es más que el centro, que mi casa, que mi barrio. No, necesitamos sacar a los niños y permitir que interactúen con otros y nosotros como adultos también interactuar. A mí me encanta ver por allá que van desfilando familias de todas partes, de todas las razas. Este también es un festival incluyente. Este es un festival donde vamos a tener personas de raza indígena, de raza negra, personas con discapacidad cognitiva, personas con discapacidad física, porque lo hemos pensado así para todos. Es un espacio de respeto y de interacción. También decía la frase, permítame, Leo, la vuelvo a leer, porque encierra perfectamente este tema. Dicen, el festival Buen Comienzo valoramos nuestras diferencias, las cuales nos hacen únicos y a la vez nos permiten tejer múltiples conexiones entre nosotros. Yo quería referirme a eso, Moni y Margarita, porque es que creo que es un espacio ideal para eso, para que los padres interactúen con los niños. No es como un gran parque donde uno lleva a los niños, los espera que pasen buenos. No, es para uno meterse también al arenero con ellos, a pintar con ellos, a jugar con ellos, que mucha gente cree, no, yo los llevo a que se diviertan un rato. No, eso es para toda la familia. No, así es, Leo. Yo pienso que tenemos que desconectarnos de la tecnología, volvernos niños otra vez e involucrémonos. ¿Qué hay más rico para un niño que jugar con los papás? Nada, yo pienso que es el mejor y que hay mejor para uno como papá volver a ser niño y empezar a disfrutar de esas cosas sencillas de la vida. Esa es la invitación también, a que de verdad no dejemos allá a los niños, no, sino que hagamos parte de ese juego y de ese aprendizaje y de esa diversión. Hay que ir a hacer la tocineta de los huevos de Luis Alirio, que siempre dice que en el huevo la gallina participa y el cerdo se involucra cuando le ponemos tocineta al huevito, entonces hay que ir a hacer de tocineta. ¿Cómo se articulan Buen Comienzo, que tiene además su directora y demás, Contegiendo Hogares, y cómo se hace toda esta superalianza y qué otras secretarías entran directamente a participar de este festival? Bueno, Moni, realmente con Buen Comienzo trabajamos todo el año, soñamos todo el año y materializamos todo el año. Somos un equipo que trabaja de manera articulada. El despacho pone aquí en parte sueños, la secretaría pone la plata porque el despacho no la tiene. Pero eso es un decir, porque este es un cruce de conocimientos. Buen Comienzo tiene toda la experiencia. ¿Y qué hacemos? Desde Buen Comienzo nos aseguramos de que cada una de esas experiencias sea perfectamente y cuidadosamente diseñada para los niños. Que no haya ahí nada que no corresponde, que sea algo que verdaderamente ellos disfruten. Entonces, por lo tanto, esa participación de Buen Comienzo es fundamental porque nos aportan todo su conocimiento y su experiencia. Y las otras secretarías, esto es el festival realmente de la ciudad. Nosotros solos no podríamos hacer nada. Y lo que hacemos también es que ellos se hagan presentes a través de sus estrategias. Este es un espacio donde confluye un gran número de personas y qué rico aprovecharlo para también canalizar muchas de esas necesidades que tiene la ciudadanía. ¿Cuántos fueron el año pasado? 80 mil. ¿Cuál es el reto? Y estoy esperando 100 mil o más. Chorro alto, chorro alto y lo vamos a lograr porque vamos a asistir todos a Buen Comienzo, a no solo a llevar a los niños, sino a llevar el niño que tenemos por dentro. Y a veces lo dejamos siempre en la casa cada que salimos y la invitación es este año a que vamos todos. Este año vamos a tener un pabellón más para que estemos más cómodos y para que estas otras 20 mil personas que vamos a tener puedan estar también ahí bien cómodas y bien tranquilos. Ojalá dentro de esas 20 mil esté Marta, abuela de María Ángel. Con ella, bienvenida Marta, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Muy bien, ¿qué edad tiene María Ángel Marta? María Ángel tiene 7. Perfecto, ¿ya ha sido a los festivales Buen Comienzo? No, es primera vez aquí, estoy encantada, encantada porque vamos a ir mi esposo y yo, o sea los dos abuelos. Maravilloso. Maravilloso. Me morí. Con María Ángel, ¿o no? Y vamos a ir con ella. Qué herida. Y es una niña espectacular, imagínense que el año pasado ganó el año desde octubre. Adelantadísima. Qué hermosura. Adelantadísima. Y estábamos, me acompañan de la profesora y le empaca una chocolatina, le empaca mango, cualquier cosita va y le lleva y es encantada con la profesora. Y qué, bueno, si es una niña, es muy explorativa, le encanta mucho conversar con todos, vamos en un carro, en un bus, en cualquier partido, ella conversa con ancianos, con muchachitos, con todo el mundo y es espectacular, ella es muy inteligente. Pues yo creo que es digna nieta de esa abuela, sin duda Marta, muchas gracias por ese rol de abuelazgo que estás ejerciendo tan bonito, por disfrutar esa nieta como la estás disfrutando y por supuesto por llevarla a este festival que está imperdible. Gracias también por participar tan activamente siempre en Paso a Paso, nos vamos a ir al corte también con uno de esos niños ecologistas, que llegan a Paso a Paso, aquí están las grandes citas pequeñitas. Grandes citas pequeñitas. Hijo, ayer estabas roncando. Papá, ¿y por qué no me dejaste? Era para que las moscas se asustaran y se fueran. Pues para no matarla, ¿cierto? Sebastián a sus cuatro años, gracias por compartirla, nosotros ya regresamos. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Estamos dando las herramientas a la Policía Nacional para confiscar cualquier dosis de droga y de alucinógenos en las calles de Colores. Dulce, 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 dulce esa naranja de Matías en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Tienen hasta el viernes para enviarnos sus videos a pasoapaso.com. Hay una persona que llamó, contestaron ahorita en el máster y dice que está ahí conectada esperando la respuesta. La pregunta me parece lógica y no, pero vale la pena aclararla, que si uno va sin niño lo dejan entrar. Es decir, un adulto llega sin un niño y puede ir a disfrutar del festival. Claro que sí, sí, podemos ir a disfrutar del festival, aprender. Bueno, ojalá que vaya con niños, pero no lo vamos a devolver porque vaya solo, ¿no? Lo importante es que echa el niño para la ciudadano. Un espacio para la ciudadano, como dijimos ahorita. Hay un componente que no es el festival, pero siempre están ligados. Un evento que es un exitazo total que se hace los días previos al festival, que es el Congreso Internacional Buen Comienzo. Y digo que es un exitazo total porque no habían abierto inscripciones y ya se habían cerrado, más o menos. Y nos han escrito varias personas que querían inscribirse, que ya los cupos se agotaron. Y efectivamente esto va ligado, traen unos expertos internacionales geniales. Y justamente como el cupo es limitado y pues no se puede llegar allá a toda la ciudad, ellos sí vienen a paso a paso para que a través de esta entrevista y este espacio, sus conocimientos y puedan llegar a muchas más personas que nos ven. Este congreso es la próxima semana. Así es. Bueno, Moni, el Congreso Internacional Buen Comienzo es un espacio dirigido a agentes educativos, a cuidadores y a personas que estén en contacto con los niños. Y bueno, este año planeamos y les preguntamos a ellos qué se soñaban. Está muy enfocado hacia sus necesidades. Y bueno, pero precisamente los especialistas que vienen son expertos en niñez, en diferentes frentes temáticas. Y ellos estarán aquí para poderle contar a la ciudad acerca de esos temas en los cuales son tan conocedores. Entonces, bueno, ese es el propósito. Lastimosamente esos cupos pues ya, como lo dijiste tú, no los habíamos abierto y ya se habían terminado. Entonces, gracias a Dios tenemos una acogida bien grande, lunes, martes y miércoles en Plaza Mayor. Pero tiene transmisión vía streaming. Exactamente. Podrán conectarse a todas las charlas vía streaming a través del Facebook de Tejiendo Hogares. Exacto. Entonces, ahí hay otro puente importante. Hay otro puente, claro, porque acá le sacamos la leche de un lado y allá le sacan la del otro para que quedemos completos. La idea es esa, que nos nutramos todos de ese conocimiento de esos expertos que cada año, la verdad, han dejado un conocimiento increíble a su paso a paso, valga la redundancia y que este año no será la excepción. Así que de antemano sepan de una vez que la otra semana aquí estaremos muy internacionales gracias al Congreso. Finalmente, entonces, nada, la invitación, el recorderis, allá los esperamos, allá nos vemos, los tenis y el morral listo para caer a buen comienzo. Bueno, así es, entonces, los esperamos entre el próximo jueves 27 de septiembre y domingo 30 de septiembre en Plaza Mayor para disfrutar del Festival Buen Comienzo Mundos de Colores, donde los niños, los adultos, sus familias, los tíos, los abuelos podrán conocer de las regiones de Colombia, sus tradiciones, las culturas, el folclor, la fauna, la flora. Y bueno, tampoco se pierdan esas presentaciones artísticas y culturales de los niños de Colombia para Medellín. Completamente gratuito, ya saben que no tienen que enculebrar, allá está la anaconda, allá enculebran cuando la vean y programados todos. Yo pienso que la administración municipal debería dar como unos días cívicos durante ese festival. En los cuatro días. Para que podamos ir todo el día. No, ni usted de acá se va para allá. Y, por supuesto, allá nos vemos. Una aclaración solo para que no se vayan a confundir, porque hablamos de inscripciones, pero eso es para el Congreso, el Festival, nada. Entrada libre, llegue. Que llegue, que allá le abren las puertas. Es más, desde que usted llega van a estar abiertas para que disfrutemos sin límite de todas esas experiencias que se han preparado durante nueve meses, que ya está en trabajo de parto y que pronto nacerá y vamos a ir todos a conocerlo. Muchísimas gracias a Tejiendo Hogares, a Margarita por liderarlo, al equipo, que hay un equipo de profesionales hermoso detrás de Tejiendo Hogares, que muchos han desfilado también por aquí y nos han dejado sus conocimientos. Otros que no hacen una labor tan visible, pero que desde la invisibilidad aportan un montón a la estructura de cada familia de esta ciudad. A todos, muchas gracias por ponerle tanto empeño a las familias de Medellín. Bueno, mil gracias, Moni, gracias otra vez por este espacio, por permitirnos contarles a la ciudad y a las personas lo que estamos haciendo. Y bueno, y los esperamos de verdad en este Festival Buen Comienzo. Allá estarán las puertas abiertas para recibirlos a ustedes con todo el cariño, con todo el amor y con toda la alegría para que disfruten y pasen un rato muy agradable. Esta noche Tejiendo Hogares vuelve a Punto de Giro, ¿cierto? Sí, hoy estará Buen Comienzo en Punto de Giro, estaremos en el programa del Área Metropolitana también por la noche, esta semana para todos lados. No nos vamos a dejar descansar. Estoy haciendo la lista, Moni, muchas cosas para llevar. Háganle, sigo aquí, para el igual de palarenero. Con que lleve el cuerpito y los niños, feliz resto de tarde. Los esperamos aquí mañana en otro Paso a Paso, que acaben de disfrutarse. Chao, chao. Para el igual de palarenero, para ver a la ballena.